Gerardo Subirana, nuestro operador, diciéndonos que está conectado. Vos lo presentás. Marcelo Chelo Bosch, Puma, campeón en Inglaterra, de todo con el Saracen, campeón de Europa, y también comentarista en la televisión, en Nispién, y que estuvo comentando precisamente el triunfo de los Pumas. Así que vamos a... Primero los saludamos. Hola Chelo, ¿cómo te va? Aquí Luis Tarulo y Jorge Búzico. Hola Jorge, Luis, ¿cómo están? Un placer estar acá conectado con ustedes y charlar un poquito de rugby. Bueno, estábamos diciendo que esperábamos tu análisis, que seguramente va a ser mucho más exhaustivo que el nuestro, del triunfo de los Pumas el sábado. Te tocó transmitirlo, o sea que lo viste ahí, no en vivo, pero sí en el momento. ¿Cuáles son tus apreciaciones de lo que viste del partido? Creo que a poco estamos viendo un equipo argentino con mucha convicción de lo que quiere lograr en cancha. Lo que me está gustando precisamente de este proceso que comenzó hace no mucho también, porque recordemos que Felipe Contepomi comenzó a principio de año, pero sus primeros partidos fueron recién en la ventana de julio. Así que no ha tenido tampoco tanto rodaje, pero en estos partidos en los cuales él ha estado al mando, creo que vemos una progresión, una consistencia en lo que quieren lograr en cancha. Me parece que esa convicción y esa claridad que tienen los jugadores de cuál es la estrategia, lo que quieren hacer en la cancha, les permite a ellos expresarse de una manera donde van adquiriendo confianza en el sistema, en su toma de decisión. Por lo que veo hoy en día, veo un equipo con madurez, trabajando los partidos, manejando momentos también, con muy buena conducción. Ahora con la aparición también de Albornoz, me parece que está jugando en gran nivel, y él junto a Amalia, parecería que son los grandes conductores de este equipo, viendo hacia dónde ir en cuanto a la toma de decisión. Y el otro día, particularmente frente a Italia, un rival no sencillo, me pareció ver un equipo que genera oportunidades de diferentes escenarios, tanto de una recuperación de pelota porque tuvieron una buena secuencia defensiva y a partir de ahí explotarla. También vimos un try de Lightning Mall, que hace rato tampoco veíamos. Una buena formación fija, sobre todo en el line-out, con 13 pelotas obtenidas sin ninguna perdida. Y también vemos tries, por ejemplo, el último de contra. Trae el segundo que vino de una patada cruzada a cargar, utilizando a Esgro, que sabemos que es un especialista en los aires. Entonces, parecería que el equipo argentino está encontrando recursos para poder generar sus oportunidades y, a diferencia de otros años, ser eficaz a la hora de marcar puntos. Y es por eso que me parece que vemos un equipo consolidado, con mayor profundidad en los puestos, con mayor competencia, y eso siempre enaltece el rendimiento del equipo. Y, por otro lado, con rendimientos individuales realmente que están sorprendiendo de muy buena manera. Caso Molina, que está teniendo un año bárbaro, Oviedo, Grondona, pensemos que no jugaron ni Matera, ni Kremer, ni Los Carreras, ni Chocobares, y así todo el equipo funcionó. Me parece que individualmente están cada vez más aceitados algunos jugadores y están tomando las oportunidades y es por eso que soy un equipo en confianza. No sé cómo lo verán ustedes. No, no, más que detallado en análisis, Chelo, ¿cómo lo ves el partido el viernes con Irlanda? Y ve un partido complejo, sobre todo viendo el rendimiento irlandés. Me parece que estuvo lejos de tener el rendimiento que nos tiene acostumbrados, sobre todo estos últimos años. Me parece que ambos equipos, Nueva Zelanda e Irlanda, no estuvieron en el mejor de sus rendimientos, y se lo termina llevando Nueva Zelanda. Me da la sensación que Irlanda en los últimos 20 minutos bajó en su intensidad, y eso lo aprovechó muy bien Nueva Zelanda. Y después me parece que tuvo muchos errores de manejo, creo que contabilizaron 21, muchos turnovers, o sea, pelotas perdidas y oportunidades para el otro equipo. Tres pelotas perdidas en el line-out, una en el scram, cinco pelotas en el rack propios perdidos. Ahí te das cuenta cuando vas a las estadísticas que tuvieron muchas falencias. Así todo pierden por 10 con Nueva Zelanda, pero bueno, yo me imagino un partido diferente. Evidentemente, ellos revienden un poco el rendimiento del equipo, el cual no estuvo acorde a lo que estaban en las expectativas previo al partido. Así que cuando juegas contra un equipo en deuda, y sobre todo teniendo en cuenta que es Irlanda en Dublin, me parece que el desafío es enorme, y también con la historia de nunca haber ganado en Irlanda. Así que bueno, veremos. Yo lo que escuché por televisión, decían que había llovido todo el viernes, y que el rocío de la noche hacía muy difícil el manejo de la pelota. El partido del viernes también se va a jugar en la noche irlandesa. Vos que tenés mucha experiencia de jugar en el Reino Unido, cómo es jugar a la noche con el rocío, con el clima inestable que suele haber en esa zona. Y uno tiene que adaptar su juego, generalmente, porque cuando tenés rocío en la pelota o cierta humedad, uno se toma un tiempito de más para poder realmente tener control de la pelota en las manos, y ese tiempito de más es el que vos le das a la defensa, si pensamos en el equipo cuando tiene posesión, sobre todo cuando ataca, y esos momentitos de más que uno se toma quizá para tener control de la pelota, son tiempos que uno le da al otro equipo a meter más presión, a generar quizás presión en la toma de decisión y consecuentemente presión en la ejecución para que no sea quizás del todo efectiva. Y en ese sentido hay que adaptarse y jugar también con el pie, algo que los PUAX creo que vienen mejorando. Me está gustando que están alternando un poco más con el pie, de momentos también jugando con la cabeza arriba, y por ejemplo el otro día generaste un trial a partir de un kit cruzado con hidroque, sabemos que es un especialista en los aires, por lo cual espero más de lo mismo en caso de tener el mismo clima. Así que veremos. Marcelo, Luis te habla, buenas noches. Entonces, le comentaba recién a Jorge que haciendo una analogía con el fútbol, así como Scaloni a veces tiene un problema con el exceso de buenos jugadores que tiene, acá también se le presenta un problemita a Felipe, porque las ausencias que se le presentaron fueron muy bien suplidas. Entonces, digo, quizás un poquito exagerado de mi parte, pero digo, bueno, han trabajado todos muy bien y bueno, se le presenta, obviamente, en algún momento a quién elegir, ante las buenas actuaciones de estos muchachos. Sí, tal vez, ¿cómo estás? Sí, coincido, pero creo que es un buen problema para un entrenador. El hecho de tener más amplia la base de jugadores y encima en buen rendimiento, como mencionás, se han abierto oportunidades a algunos jugadores que las han tomado y hoy en día ya son jugadores que están pidiendo pista para continuar estando en el 15 inicial o mismo en los 23. Y creo que eso es algo muy positivo de lo que se ha logrado desde el inicio de la temporada hoy en día. Como mencionábamos, en Caso Molina, en la tercera línea tenés un Oviedo que me parece el 8 hasta más natural que tiene el seleccionado argentino y está teniendo buenos rendimientos. Grondona, que me parece un jugador de esos muy regular, muy lúcido, siempre decidiendo inteligentemente, pero por otro lado está dejando afuera a Matera y a Kremer que ambos son de una importancia y un liderazgo en el equipo enormes. Por otro lado, Ruiz, que está empujándolo a Montoya, pero Montoya ahora elevando el nivel y volviendo a mostrar de lo que es capaz. Me da la sensación que el otro día lo vimos en alza en su nivel. Por otro lado, también tenés en el puesto número 10 Albornoz, que ahora llegó como para tomar la oportunidad y la camiseta número 10 y ya quedársela a Gonzalo García que le pone presión a Bertranú, que Bertranú a momentos ahora está empezando a jugar en un nivel un poco más regular en la pareja de centros. Me parece que ahí falta un poco de profundidad quizá, teniendo en cuenta que están Chocobares y Sintio de línea muy asentados, por detrás uno imaginaba quizás un de la fuente, al final por Orlando, pero pensando en el próximo Mundial quizás ahí falta un poco más de profundidad. Y en el caso de los tres de fondo, sobre todo en el puesto de Wynn, pensé que hoy no está Nigo Feli, hoy no estuvo Mateo Carreras, Santiago Carreras tampoco, por lo cual coincido con tu apreciación, es un lindo problema que tiene el entrenador y veremos ahora, creo que se suman al plantel Matera y Santiago Carreras frente a Irlanda, y bueno, veremos cómo los utiliza, que yo imagino que vamos, estarán dentro del 23. Buenísimo. Chelo, hablemos un poco de vos. Jugaste rugby profesional desde muy joven, te fuiste a jugar a Biarritz, a Francia, después a Inglaterra con el Sarans, ganaste todo, jugaste dos Mundiales, has llegado a una semifinal del Mundial, estás comentando rugby por televisión, esta es una opinión mía, para mí es el mejor comentarista que hay hoy de rugby, y ahora viene un libro, contanos cómo es esta experiencia nueva, de un libro que se va a llamar Insight, muy buen título, porque Chelo jugaba de Insight, y es un libro que hace una auto-inspección de tu vida como jugador y como persona, contanos cómo es ese proyecto. El proyecto arrancó hace ya cinco años, una vez ya retirado de esa carrera profesional y de ese jugador, por un amigo a quien, por supuesto conoces, Alejandro Neto, comentando que, él decía siempre que yo tengo alguna historia que contar que hay mucho de riqueza en cuanto a lo que se puede quizás transmitir a otras personas o a otros chicos que han pasado o pasan por situaciones similares, y en un inicio, vos me conocés, Jorge, bastante, le dije a Alejandro, vos estás completamente loco, yo no tengo nada que contar, por supuesto que mi primera reacción fue de inseguridad y también de negación constante, muy reticente a la idea, de un libro, y después fue tomando forma, me fui amigando con la idea, también con la ayuda de mi mujer, y hoy en día ya va a ser una realidad porque se va a estar lanzando a principios de diciembre, y bueno, fue un libro finalmente que lo hicimos Agustín, a mi mujer, yo y el autor del anexo finalmente es Alejandro, que es un coach ontológico que se apalanca de la historia para brindar algún concepto y para invitar al lector, si así lo quiere, a realizarse preguntas y analizarse. En definitiva, el libro en un inicio era contar más acerca de la vida del jugador, pero también el por detrás del jugador, no todo lo que uno ve quizás por televisión, sino cómo uno llega a ser ese jugador, qué decisiones va tomando, qué imponderables le va brindando la vida, y dramas mayores o menores, el cual uno tiene que enfrentar, contaba mucho también acerca de ese periodo de lesiones que tuve durante un año y medio, que también me forjaron mucho mi carácter, y también tuve que ir a ahondar en la persona, no solo en el jugador, y después empezó el libro a tomar diferentes aristas en mi vuelta a Argentina. Yo cuando me retiro de jugador profesional, me quedé un año más viviendo en Inglaterra, volví acá, y realmente estos cuatro años me fueron realmente complejos, me costó muchísimo, no solo volver al país después de 14 años viviendo afuera, sino reencontrarme con aquel joven de 22 años que aún vivía acá, y de repente hizo una pausa en su vida para ir a jugar a mi profesional. Entonces, empecé a desmantelar a esa persona, a mi yo más adolescente y también niño, y a encontrarme con cosas que había vivido en mi casa, a hacerme preguntas acerca de la relación con mis padres, y me empecé como a conocer más, pero sin lugar a dudas durante todo ese proceso tuve un montón de aristas y etapas, etapas de mucha tristeza, etapas de también dudas acerca de mis capacidades, porque también me empezó a reinar la inseguridad, no sabía qué hacer con mi vida, la vida del deportista profesional, o al menos donde yo estuve en mis últimos años, a mí me brindaban todo en el sentido de la rutina, lo que tenía que hacer, qué días entrenaba, qué días jugaba, objetivos personales y colectivos, uno se levanta con un propósito de la cama diariamente para ser su mejor versión, y bueno, es intentar de reencontrarse ahora con cuál va a ser mi propósito, por qué me levanto, hacia dónde voy con mi vida, y en todo eso uno tiene que ir llenando quizás esa agenda que te la llenaban otros, y no tienen ejercicio tampoco de hacerlo, así que me vi envuelto dentro de un proceso de distorspección bastante grande, estuve con un psicólogo, de hecho sigo con un psicólogo, me diagnosticaron déficit de atención hace un año y medio, después estoy medicado, arranqué una terapia cognitivo-conductual, y bueno, me fui trabajando a medida que fueron transcurriendo los meses, empecé a trabajar en la televisión como mencionabas, y bueno, de a poquito a mirarme más y aceptar más mi historia, que todos tenemos una por supuesto, y el libro finalmente se llama Inside por eso mismo, paradójicamente arranqué cuando jugaba de chiquito jugando de Inside y terminé mi carrera jugando de Inside, pero me parece que también la palabra es como un mirar hacia adentro y bueno, ese mirar hacia adentro es hacia el conocerse uno y bueno, la historia va un poquito atrás de eso, ¿no? Al menos en mi punto de vista creo que me transformó el hecho de conocerme más, de trabajarme más y a partir de ahí poder lidiar mejor con los imponderables que se te van presentando la vida, ¿no? Así que bueno, veremos el desenlace, ojalá entretenga y deje algo, si lo logra cumple con mi cometido. Marcelo, permitime el atrevimiento que viene con una especie de recomendación que ese libro tendría que estar por lo menos un ejemplar en cada biblioteca de los pueblos del interior porque tengo un amigo Jorge Lachancha Jiménez que también dedico parte y sigue dedicando parte de su vida al rugby en el interior en la provincia de Buenos Aires, en la Europa y hasta creó un equipo de rugby en la cárcel de Junín, los Gladiators y a partir de todo ese devenir que le trajo el rugby mucho más amateur que aquí que en el AMBA pudo, está como Secretario de Deportes de su ciudad natal y está transmitiendo todos esos conocimientos así que digo que la gente se entere cómo es la vida de un deportista y que no es fácil que no todo lo que reluce es oro. Sí, coincide que bueno que me mencionas de esta persona porque siempre hay que valorar a la gente que puede brindar su conocimiento a los más chicos por supuesto que cada uno después elige un camino pero a veces está bueno saber que quizás personas que uno quizás ve por televisión que la ven en un estadio con 80.000 personas bueno, todo lo que hay detrás de esa persona para llegar a ese momento y es real es un poco de lo que quiero contar el hecho de las decisiones que uno tiene que tomar de alejarse quizás de afectos por un propósito o una visión ver si esa visión o ese propósito está impuesto por otros o si es algo que uno realmente lo quiere después lo que es el mundo profesional como mencionabas que puede ser muy cruel hay que saber lidiar con las presiones del alto rendimiento sobre todo cuando uno aumenta de nivel en el sentido de las exigencias que tiene el club bueno, uno tiene que después en la cancha rendir acorde pero bueno yo también en este lugar es donde me sentía en mi zona de confort después cuando salí de ahí me la di contra la pared de lleno Chelo, mirá a propósito tenemos un ejemplo de hace una semana dos semanas Franco Colapinto se murió el abuelo y tenía que estar corriendo a 350 kilómetros por hora y fíjate vos lo que es la vida profesional se te presenta una situación tan básica y tan humana como la muerte de tu abuelo y no pudo moverse de donde estaba y son encrucijadas que te planta la vida bueno, vos tuviste un caso al revés ¿no? el nacimiento de tus mellizos casi casi paralelo al gran triunfo contra los Springboks en Durban en el 2015 ¿no es cierto? creo que estuviste acá un día nomás con los chiquitos sí, tal cual Jorge y como comentaba recién Luis tal cual Colapinto mira vos tiene que subirse un auto después de la muerte quizá de un ser cercano y querido y es un poco eso lo que uno no ve de las decisiones quizá de deportistas o gente de renombre y en mi caso como mencionaba Jorge nacen mis hijos y yo viajo a Durban con mis hijos aún en la clínica ni en la teología yo tengo medicisos en su momento nacieron de forma prematura y estuvieron en la clínica por supuesto que hablé con el médico por suerte evolucionaban bien pero yo termino yéndome a Durban a Sudáfrica con ellos aún en la clínica o sea que mi mujer fue la que salió sola caminando con mis hijos y yo estando afuera por suerte fue un buen un buen recuerdo finalmente ¿no? sí tal cual me quiste full house ahí ¿no? hiciste tuve suerte ese día hiciste try try drop y penal no pero Chelo la emoción por dolor o por alegría no deja de ser un acto emocional supremo en este caso una muerte por un lado y una vida o dos vidas en este caso por el otro pero es un es un clic emocional fortísimo que vos estás con la cabeza quizás en esa emoción en ese momento culminante cuando tenés que jugar o en este caso con la pinta o correr totalmente mirá recuerdo hasta ese himno uno en el himno siempre es como que conecta con aquel a menos en mi caso yo conectaba con aquel pequeñín que soñaba con algún día jugar en los Pumas y bueno uno ve el camino recorrido para llegar a ese lugar pero ese día paradójicamente se me fueron malas ideas y mi mentalidad cuando estábamos cantando el himno hacia mis hijos hacia lo que estaba dejando de lado que aún no los tenía en mis brazos y por otro lado habíamos tenido una semana muy particular porque estaba en los Pumas del 65 el cual habían viajado habíamos cenado con ellos el jueves en el hotel nos contaban de historias de aquella gira de algunos compañeros que ya estaban descansando y en paz en otro lugar entonces vos imaginate en ese himno yo estaba con mis hijos que habían nacido que me fui tenía los Pumas de 65 a 10 metros cantando que estaban completamente emocionados y bueno a mí se me cayó la estantería imaginate todo lo que tenía internamente pero bueno por suerte fue increíble porque aparte de eso como mencionaba Jorge a los 3 minutos estábamos jugando y yo metiendo un try y se dio un partido que paradójicamente fue espectacular y siempre muy recordado para mí también por eso Sí, una semana inolvidable de los Pumas la verdad que quizá la mejor semana de la historia con los Pumas en el 65 y ustedes ahí ganando por primera vez los Pumas ganando en Sudáfrica o los Sprint fue algo inolvidable el año del mundial que después llegan a las semifinales y terminan cuartos yo recomiendo fervorosamente el libro tuve el privilegio de poder leerlo porque es un libro que va más allá de una figura de los Pumas bueno, lo ha dicho sí y es es bastante parecido al libro que para mí es la mejor autografía de un deportista que es Open de André Agassi no sé si la leíste Chelo si no la leíste te la recontas recomiendo es un librazo y tiene mucho de ese libro no mucho del chico que desayuna con el papá y le dice viendo a los Pumas en Twitter yo un día voy a jugar con los Pumas en Twitter y termina haciéndolo y después todo lo que él cuenta de las lesiones de quedarse afuera de un mundial de jugar dos mundiales de estar en la cresta de la ola y después de repente te quedás sin nada es un muy lindo libro con un muy buen apéndice de Aleoneto que es un es un muy amigo nuestro y escribe toda esa parte que va más allá del deporte y además es un libro que él escribió junto a su mujer por lo cual es pleno de vivencias pleno de vivencias es como que se vuelven a casar si mirá ahora que me mencionás esto tal cual creo que fue una experiencia hasta transformadora un poco para mi mujer porque a medida que ella fue escribiendo el libro ella también tuvo un proceso bastante grande el haber vuelto después de muchos años y se dio cuenta también que ella no se conocía tanto al escribir el libro conmigo entonces creo que a los tres en cierta manera nos transformó de lo que éramos hace cinco años a hoy en día y fue un lindo proceso que nos acompañó en todo este camino y bueno volviendo a tu pregunta leí Open hace como 10-12 años me encantó y también Luis para comentarte a vos tengo el privilegio de tener algunos párrafos y algunas líneas de quien está al lado tuyo hablo de Jorge que no sabés las lindas líneas que escribió y cómo conectó con ese pequeño y con quien estoy siendo hoy en día realmente me emocionó y cuando lo leí me cayó un lagrimón así que Jorge te lo agradezco de todo corazón y es un privilegio que estés con algunas palabras ahí en el libro presente no, no el privilegio es mío el contratapa y por qué te crees que a mí se me ocurrió un día tomando un café decirle maestro músico y a él también cuando dijimos che, si hacemos un programa de radio y de rugby que no hay casi nada de esto hay televisión obviamente o estás ahí pero digo que además no somos competencia dijimos probemos a ver de qué se trata esto y bueno y acá estamos con esta aventura pero viste yo particular él no sé si me eligió o me tuvo que soportar digamos se resignó pero yo lo conozco de la época no coincidimos en redacciones vos sabés pero él dejó la huella en la agencia de noticias de INDES pues cuando él se fue prácticamente entre yo digamos obviamente no como el principio de Arquímedes no tuve el mismo peso para reemplazarlo pero bueno él dejó su huella así en deportes con Ezequiel Fernández Mur con un montón de figuras pero este y yo dije bueno yo tampoco soy tonto viste dije vamos por Búsico vamos por todo y bueno y acá estamos acá estamos con Jorgito Búsico un maestro así que bueno vamos al momento del chivo la editorial es Clubhouse hay una preventa Chelo donde se puede comprar el libro si casualmente hablaba con la editorial más temprano hoy en día hay una preventa donde se puede comprar el libro en la página de internet de Clubhouse Publishers y si no también en su cuenta que tiene en Instagram que es la cuenta de Clubhouse y ahí hay un link para seguir y es un libro ahora que está en la preventa porque se están imprimiendo a veces no caigo no es como que no caigo quizás que hubiera en cualquier momento de lanzar un libro y no sé donde me estoy metiendo que te estoy siendo sincero quizás mejor pero sí hoy en día la preventa y se estarán distribuyendo ya aquellos que lo hayan comprado en las primeras semanas de diciembre y casualmente la idea es lanzarlo ya en diciembre para bueno que lo conozcan hacer algo un poquito más formado me gustaría presentarlo en mi querido Club Belgrano también con la gente más cercana que bueno me ha visto también crecer en esas paredes por así mencionarlo cuando era jovencito así que bueno veremos qué resulta esto lo lindo es que al menos mis hijos podrán leer de su padre y conocer un poquito más con sus mambos y van a pasar por una librería y lo van a ver eso sí que es fuerte bueno Chelo un placer tenerte acá la verdad te agradecemos muchísimo este largo espacio que nos has dado y te felicitamos por las dos cosas por tu trabajo en la tele y por este nuevo hijo que te va ya plantaste el árbol o te queda el árbol me falta el árbol me falta el árbol pero eso es fácil ya tenés hijos por duplicado ahora viene el libro y después tendrás el árbol pero la verdad que es el libro es como cerrar el círculo de toda tu carrera y de toda tu experiencia como jugador profesional de rugby así que bueno ha sido un gusto para nosotros el gusto fue mío gracias gracias vamos con todo con el programa vamos a hablar de mucho rugby lo voy a escuchar así que lo mejor con esa experiencia y por otro lado disculpen que los voy a seguir ahí en línea un minutito más me gustaría Luis ya que bueno te conozco menos a través de esta conversación si tenés ganas el día que se haga el lanzamiento que Jorge espero que vengas por supuesto si me haces el gusto Luis me encantaría invitarte a vos también si te ganas el día del lanzamiento por supuesto así que así estaremos le diré a Jorge que te mande la invitación y bueno será un placer también tenerte presente lo mismo digo y aparte ya te digo este amigo la chancha Jiménez de Chacabuco cuando le comenté que ibas a estar en el programa dice uh Marcelo Bosch no sé si se conocen pero fue un U positivo es amigo de Cocoderigo digamos están haciendo las mismas tareas sociales así que así que dijo uh Marcelo Bosch sí claro así que bárbaro después le pido tu contacto a Jorge y te escribo pero bueno muchas gracias por el rato agradable que pasé ahora charlando con ustedes un abrazo enorme gracias Chelo un abrazo enorme abrazo grande hasta luego gracias